Y precisamente para analizar las implicaciones de esta visita, saludo en la línea a Miguel Basáñez, él es ex embajador de México en Estados Unidos, es vía Skype. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por esta comunicación. Cuéntenos un poco qué expectativas tiene evidentemente pues la delegación de Estados Unidos y también el gobierno mexicano de esta visita donde pues hemos visto ya que llegaron los funcionarios de alto nivel del gobierno de Donald Trump a nuestro país. Así es, bueno, anoche platicábamos de los mensajes sutiles que contiene esta visita en términos de la composición del equipo estadounidense, del equipo mexicano, del lugar donde va a ser recibido esta visita, así como de los temas principales. Pero quisiera esta mañana hacer una reflexión sobre cuál ha sido el comportamiento del presidente Trump y cuál debiera de ser la posición de México, porque de alguna manera no le compro a Trump esta, yo diría, es casi una careta falsa con que quiere aparentar ante López Obrador. Su verdadera cara es de odio y de desprecio a los mexicanos y en particular a los morenos en general. Me hacía la reflexión, si un vecino agrede e insulta a mi mujer y a mis hijos, no le voy a permitir que aparente congraciarse sin darme una disculpa, una explicación de su conducta. Y eso me lleva a plantearme que como ciudadano mexicano y los mexicanos debemos exigirle a Trump una disculpa para México antes de que quiera como congraciarse con el país. No sé qué piensa en Blanca, Susana. Entonces, embajador, usted considera que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador le debe de exigir esta disculpa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un lado. Y por el otro, pues esta careta falsa que usted menciona, cree que tiene el objetivo de suavizar de cierta manera la relación ahora que entra una nueva administración y para poder llegar a mejores acuerdos, tanto en la renegociación del Telecán, en migración. Aunque vemos que hay visiones muy distintas en torno a la migración y también en temas clave del Telecán, como son las reglas de origen, el tema salarial, el capítulo de resolución de controversias, la cláusula Sonset. Bueno, aquí lo que creo que queda claro es que hay dos niveles. Uno, el papel que debe jugar el gobierno y otro, el papel que puede jugar la sociedad civil. Es muy difícil para un futuro gobernante iniciar con una conducta agresiva, pero no lo es para la sociedad civil. Lo vimos en la visita a Londres, a Yediantier, las protestas que los ciudadanos hicieron por esa visita de Trump. ¿Dónde están las protestas en México por la separación de las familias? Trump desprecia el estudio y la historia y por lo tanto la verdad es que no sabe ni entiende más allá de sus caprichos y ocurrencias. Pero lo que estamos viendo ocurrió ya hace 90 años. No sé si tengan registrado que el secretario Pompeo estuvo en Corea del Norte y el líder simplemente no lo recibió, de manera que regresó a los Estados Unidos pues con una cara y un reporte completamente nada exitoso de esa visita. Pero como decía, lo que estamos viviendo hoy, lo vivimos ya hace 90 años, cuando la sociedad de naciones que se formó al final de la Segunda Guerra Mundial no tuvo la fuerza para sostener, para contener, para neutralizar las agresiones de Hitler que terminaron reventando en la Tercera Guerra Mundial. Y la reflexión que me lleva a esto es, Trump con su debilidad y su fascinación por Putin, ¿hasta qué grado está buscando construir un eje nuclear diabólico que amenaza la paz mundial? Y yo obviamente, pues nosotros somos el vecino inmediato y jugamos un papel importantísimo. Tenemos México la fortuna ahorita de tener un presidente electo que es valiente, que es arrojado, que tiene el respaldo del voto mayoritario. Pero, Blanca, Susana, el mundo vive momentos muy difíciles, tenemos que estar muy atentos, no sé cómo ven ustedes. Yo quiero preguntarle en este sentido, de estas reflexiones que nos está haciendo en estos momentos, entonces, ¿por qué el presidente Donald Trump ha tenido una actitud bastante amable con el presidente electo, el virtual presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador? En un primer momento fue el primer mandatario a nivel internacional que lo felicita por este triunfo en las urnas el pasado primero de julio y también incluso le llamó por teléfono más de media hora y ha sido bastante amable incluso también al mandarle una delegación de alto nivel a solo 13 días de haber ganado la elección. Es muy cierto todo esto, pero es inconsecuente con el comportamiento que ha tenido con México y con los mexicanos y con azuzar violencia y desprecio en los Estados Unidos. Lo vimos antier a esta persona de casi 90 años que golpearon en Los Ángeles, las agresiones que ha habido simplemente por o hablar español o tener la piel morena y ese odio de la supremacía blanca que está teniendo consecuencias. El presidente electo no podrá hacer planteamientos fuertes como los podemos hacer los académicos, la sociedad civil, pero creo que al plantear estas cuestiones estamos haciendo un favor al futuro gobierno y al país, Susana Blanca. Y estoy de acuerdo con algo que usted mencionaba de que por qué no hay protestas de todos los que estamos en contra, por supuesto, de la separación de las familias, de los más de 2.000 niños que han sido separados de sus padres por la entrada a Estados Unidos de manera ilegal. Pero, de hecho, hace algunos días recuerdo haber leído que Kirsten Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, en un restaurante en Washington, pues fue abuchada precisamente por esta estrategia, esta política de tolerancia cero a los migrantes. Entonces, ¿por qué cree que hasta ahora no hemos visto ese ambiente de protesta en México? ¿Será que las aguas están muy tranquilas tras la democracia que vimos en las recientes elecciones de nuestro país? ¿Está tal vez la sociedad tranquila de que se vaya a reunir con el próximo presidente de nuestro país, esta delegación estadounidense? ¿O cuál es su lectura? Yo haría dos comentarios. Uno, que México no sigue con tanta cercanía a lo que ocurre allá, pero es totalmente cierto lo que mencionas del abucheo a la secretaria Nielsen y recordarás también al abocero de la Casa Blanca que no le quisieron servir en el restaurante en Washington. Y la segunda es que realmente ahorita hay un estado de ánimo muy festivo después de esta excelente elección que tuvimos hace 13 días y entonces no le estamos prestando la atención que merece un tema tan delicado como la separación de las familias en los Estados Unidos. Exembajador, yo quiero preguntarle, ¿qué opinión le merece que, por ejemplo, esta delegación de alto nivel de personalidades importantes del gobierno de Estados Unidos, del gobierno del presidente Donald Trump, pues sí haya aceptado reunirse con Andrés Manuel López Obrador a sólo 13 días de haber ganado esta elección? Y sobre todo en política, pues todos los símbolos valen e importan que sea precisamente esta primera reunión, este primer acercamiento en la Casa de Transición, en la casa donde en algún momento pues fue la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador ubicada allá en la Colonia Roma y no en un hotel o en una sede pues más emblemática, por ejemplo, en nuestro país donde se han recibido en algún momento a varios expresidentes o presidentes de otras naciones. ¿Por qué hay? Bueno, a mí la verdad que el mensaje sutil de recibirlos en unas instalaciones tan modestas y casi diría incómodas como las de la Colonia Roma tienen un significado. López Obrador ha señalado que él quiere un gobierno modesto, austero. Él tiene a Benito Juárez como sin duda un gran personaje y la honrosa medianía de que hablaba Juárez la está poniendo López Obrador en práctica al invitar a este grupo de alto nivel que definitivamente no está acostumbrado a reunirse en un lugar tan modesto. Pero me gusta mucho el mensaje, Blanca Susana. Y embajador, también me gustaría que nos dijera entonces cómo tiene que recibir tanto Andrés Manuel López Obrador como su equipo a esta delegación estadounidense. Por un lado, pues decía que deberíamos de tener esta actitud de protesta, de exigir disculpas y por otro lado, pues no puede iniciar esta relación bilateral de manera agresiva, violenta. Entonces, ¿cuál debería de ser este recibimiento? Yo coincido contigo. El futuro equipo gobernante debe ser amable, diplomático, no tomar por supuesto el primer paso de una actitud hostil para nada, sino simplemente estar atento a las señales que ellos den. La sociedad civil mexicana es la que debe de ser exigente porque nos ha insultado a todos los mexicanos y podemos perfectamente mostrar esa molestia. Bueno, las encuestas en México, 90% de desprecio a Trump, yo creo que hablan con mucha claridad de cuál es el estado de ánimo hacia el presidente de los Estados Unidos, que no es hacia la población americana que constantemente da disculpas y muestra que no está de acuerdo. No hay que olvidar que Trump no fue electo por la mayoría de su población, es una pequeña porción del electorado americano, muy radical, muy vociferante, la supremacía blanca, las gentes que les gustan las armas, la violencia, que por supuesto le aplauden las cosas. De manera que yo creo que la sociedad mexicana está distinguiendo claramente entre lo que es Trump y lo que es los Estados Unidos. El gobierno tiene que ser cauto, moderado, pero la sociedad civil mexicana no tiene por qué serlo, Susana Blanca. Pero en algún momento sí veremos esta mano dura del gabinete Andrés Manuel López Obrador o del próximo presidente precisamente de México, Andrés Manuel López Obrador, o esa mano dura, esas críticas, esas protestas tendrán que ser emanadas de la sociedad civil. Bueno, todo estará. El presidente electo ha sido muy claro en hablar de respeto y reciprocidad. Si el presidente Trump es respetuoso de México, el presidente electo será respetuoso de Trump. Si vuelve en el marco de la campaña intermedia que será en noviembre, vuelve a los insultos, vuelve a las agresiones, entonces el próximo gobierno mexicano tendrá que reconsiderar. Yo he hablado constantemente, si debemos de mantener la actitud Chamberlain, que fue la del primer ministro inglés que siempre quiso apaciguar a Hitler, o hay que mantener o iniciar la actitud Churchill que denunció y enfrentó a Hitler en todo momento. Pero será el propio Trump el que marque cuál debe ser la conducta del gobierno mexicano. Bien, pues muchas gracias por compartir sus impresiones sobre...